La verdad es que no se obtuvieron los resultados despampanantes, me acerco un poquito. Ay, qué vergüenza. Hola a todos, mi nombre es Maite Treviño y este es mi primer video en YouTube. Y bueno, como no me gustan mucho los videos en los que se cuentan toda la vida así prolongada, les doy un pequeñito resumen. Mi nombre es Maite, tengo 20 años y estoy viviendo en Monterrey, Nueva York. Soy originaria de Rino Santa Mauritana. Y bueno, como primer video me gustaría hacerles un challenge que estuvo circulando en YouTube, en redes sociales hace como 20 mil y chorro mil años. Que es acerca de un challenge de un maquillaje de 3 minutos. Voy a tratar de maquillarme solamente en 3 minutos, entonces pues vamos a ver cómo resulta, ¿no? Bien, vamos a comenzar. Aquí en mi computadora ya puse temporizador de 3 minutos, no sé si acercanse a ver. Y ya tengo en mi cama todo el maquillaje que habitualmente utilizo para el diario. Entonces, vamos a comenzar en... ¡Uy, qué nervios! En 3. Oye, esperen, déjenme agarrar mi espejito. 1, 2, 3, 2, 1. ¡Qué nervios! A ver, vamos a comenzar primero con la ceja. Lo que habitualmente me hago siempre primero. A ver. ¡Uy! Si de por sí mi ceja no tiene forma, o está maquillándomela, a la vez se va, así como veo. Y les prometo que voy a llevarme este maquillaje después de ver. Quede como quede, salga como salga. Así me lo voy a llevar. Para que vean que yo no tengo tiempo. ¡Uy! ¡Auxilio! 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 Amigos, esto es demasiado la presión. ¡Ay, ya pasó un minuto! ¡Aaah! Y miren lo que hice aquí. Bago presionado es bueno. Bago presionado sale bien. A ver, vamos a ponernos corrector. Va a terminar mi cama manchada. ¡Uy! ¡Me puse mucho! A ver, aquí y aquí. Ya me manché el cabello. ¡Ay, no, 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 no. ¡Qué nervias! ¡A ver! ¡Uy! A ver. Esto quedó... Bueno, ya. Vamos a ponernos base. Que ya nos queda poco tiempo. Hace rato Traté de grabar esto Pero El vecino de enfrente Venía Ay Ouch Entre más fuerza más rápido Se dijo mi mano O no Me estoy golpeando de grato Ah bueno Les decía que el vecino tenía Su podadora Todo lo que había escuchado Me queda bien poquito tiempo Le quedan 50 segundos Vamos con el polvo Translucio Ya con eso Ahora nos ponemos bronzer Para dar forma 38 Alcanzaremos a poner un rímel Quedan 30 segundos Sí, ¿verdad? Ay 20 segundos A ver Sí, sí, alcanzamos Sí, alcanzamos Y Nos quedan 10 segundos ¿Alcanzaremos a ponernos un poco de labial? Yo creo que sí, ¿no? Se ha perdido ese Necesitamos a ponernos un poco de labial? Tres, dos Tres, dos Listo Me rindo No soy tan rápida como pensaba La verdad es que no se obtuvieron los resultados despampanantes Me acerco un poquito Me acerco un poquito Ay, qué vergüenza Un poquito más personal porque Pues ya vi que a mí esta no funciona mucho Es una caja de cartón Con un soporte Y bueno Les decía que estos son los resultados Vamos a ponerlo un poquito más de cerca Así quedó mi ceja Todo La verdad no he visto No me he visto bien en el espejo O sea, no sé si traigo como plastas de maquillaje En toda la cara Pero pues Se ve decente Se ve natural Como si no me hubiera hecho nada De perdido De perdido no fue una catástrofe Se ve decente Se ve natural Como si no hubiera hecho la gran cosa Y pues bueno En tres minutos Qué gran cosa se puede hacer Ahorita estaba viendo Que se miran todos los pelastrios Ahí en la ceja Disculpenme Ya me la voy a sacar Es que la cera muy rica Bueno Y bueno Así me voy a ir a la escuela Este es el primer video Si les gustó Suscríbanse Los espero en el próximo video Bye